Ese pájaro feo, de la gente se burla, anda de rama en rama, donde quiera se zurra, come mucho pecao, vigiliza y rana, el pájaro cagón, ahí anda de rama en rama, y por eso yo no puedo ver, el pájaro cagón, y por eso me da miedo a mi, el pájaro cagón, el pájaro cagón, por eso me lo voy a comer.